Noveno día de los 50 de perfeccionamiento en nuestro carácter. Vamos con la novena cualidad. Hoy hablaremos de la creatividad. Y sí, la creatividad también forma parte del carácter. Lo contrario a ser creativos es el conformismo. Qué tremendo que ayer hablábamos de esto, pero ahora sí lo retomamos con el contexto más correcto. La creatividad es ver una necesidad, una tarea o una idea desde una perspectiva nueva. Se ha estudiado que la creatividad surge mejor en los momentos de paz y en donde nuestra mente no está siendo estimulada por un agente externo. En la actualidad, vivimos sobre estimulados por las tantas pantallas que nos rodean. Fotos, videos, likes, reels, tiktoks, lugares, estilos de vida y demás que en lugar de hacernos creativos nos conformamos con lo que estamos viendo. Es decir, estamos formándonos un juicio a partir de lo que vemos y además eso nos causa placer. En lugar de reflexionar en nuestro interior y de buscar esa integración personal, notando nuestras necesidades internas, por ejemplo, y actuar creativamente en consecuencia de este diálogo interno del que te hablo. Sin redes sociales, por supuesto. Centrémonos de vuelta en David, el rey de Israel, pero ahora sí en él. David logró desarrollar la creatividad de una manera tremenda. ¿Qué tal si te dijera que se te ha pedido que compongas una canción con rima, prosa y entonación, luego que le pongas música y que des instrucciones para la orquesta que lo va a tocar? Difícil, ¿no? Claro que se requiere creatividad para crear esto. David logró escribir poesías que después se convirtieron en canciones preciosas que se compilaron en el libro de los Salmos. No todos los Salmos fueron escritos por él, pero sí una gran cantidad. Y en efecto, había instrucciones también para quien lo fuera a entonar. Lo que estimulaba a David para desarrollar la creatividad es muy parecido con lo que cerrábamos ayer en el contentamiento, la contemplación de la belleza. La razón es porque el oficio de David antes de ser rey era ser pastor de ovejas. Y la ganadería de aquel entonces incluía buscar pastos buenos para el desarrollo de los animales. Bueno, mientras que comieran, ¿qué podía hacer el pastor? Sino solamente contemplar los pastizales, las ovejas, el cielo, las nubes, el sol, el viento, los árboles. Y justo eso era lo que le llevaba a la creatividad para resolver y escribir salmos o resolver y escribir salmos como este, el 23. Frases como, el Señor es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Aunque ande en valles, tu bar y tu callado como la del pastor, son algunas que David compuso en relación a todo lo que vivía. Su antecesor, el rey Saúl, fue turbado por parte de Dios. Y la solución por parte de los siervos de Saúl para este problema fue que la música que David había compuesto serviría para aliviarle. La creatividad es buscar soluciones desde una perspectiva distinta y, en efecto, funcionó. Podemos notar cómo la creatividad de David influyó mucho más que ser un simple compositor y pastor lejano del reino, sino que terminó siendo el rey de Israel propiamente que componía canciones y poemas, odas para Dios y sus instrucciones. Si David hubiera pasado sus días viendo posts de Instagram o tuiteando, difícilmente su mente habría tenido la capacidad para escribir. Fue su contemplación lo que provocó esa creatividad, la atención en momentos de paz lo que le estimulaba a resolver. Tanto que sabía cómo defender a sus rebaños de depredadores como osos o leones. Sabía usar una onda, que es un arma, para poder defenderse. Y fue la creatividad lo que le llevó a usarla tan bien. Fue exactamente con la onda con la que pudo enfrentar a Goliat, un tipo enorme enemigo de la nación. La creatividad no llega a mentes ocupadas y sobreestimuladas, sino llegará cuando la ejercites. Cuando no se resuelva por otros o por dispositivos, tu entretenimiento o tu tiempo de ocio. Sino que una persona que quiera desarrollar la creatividad trabajará en estimular su mente y el placer. La ejercitará con contenido de valor, con tiempos de meditación, con lectura de libros que estimulen su imaginación. Con nuevos aprendizajes que expandan su conocimiento. Ojo, no solo te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de todo aquello que puede estimular tu mente para desarrollar la creatividad y la resolución de problemas. Por otra parte, el conformista vivirá a expensas de lo que le mantenga entretenido y le haga sentir bien. Además, se volverá adicto porque le causará placer y será como vivir siempre en piloto automático. Sin capacidad para resolver problemas, reactivo y como una ola que es arrastrada por todos lados. Una forma de practicar esto es que en lugar de cerrarse ante un conflicto, por mínimo que sea, piensa en voz alta. O mejor aún, coméntalo con alguien como tu cónyuge. Te aseguro que organizarás mejor las ideas y con creatividad podrás resolverlo. Ten momentos de atención plena. Y si puedes, haz un ayuno de dopamina. ¿Cómo? Bueno, limita tus redes sociales. Y si puedes, aún mejor, apaga las notificaciones. Verás como tu creatividad aumenta para ti y además para invertirla en tu familia. Shalom.